Lo primero, recordar que el objetivo de estas negociaciones es estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, las que producen los humanos, para que no interfieran en el clima. Ahora sí, ¿dónde estamos? El punto álgido de estas negociaciones tuvo lugar en la COP número 21, con la firma del famoso Acuerdo de París. Este acuerdo es el paquete de medidas cuyo objetivo es estabilizar el aumento de las temperaturas por debajo del incremento de 2ºC a final de siglo. En las COP sucesivas se han centrado en desarrollar este acuerdo, es decir, pasar del papel a la realidad. En la COP 25 de Madrid se cerrarán los procedimientos que quedan pendientes y a partir de ahí pasaremos a la fase de implementación. Resumiendo al máximo tenemos que de la COP 1 a la COP 21 hemos tenido la fase de negociación para llegar al acuerdo. Una vez alcanzado este acuerdo, de la COP 21 a la COP 25 se desarrollan los procedimientos y a partir de ahí lo que vendrá será la fase de implementación del acuerdo. El principal reto que nos encontramos es abastecer la demanda de energía futura a la vez que reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero. Se espera que en los países emergentes esta demanda de energía crezca mucho. Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético se espera que se pongan en marcha una serie de medidas y tecnologías como por ejemplo el almacenamiento energético, la eficiencia energética, la generación eléctrica de origen renovable, la captura y almacenamiento de carbono o el hidrógeno. Otro de los grandes retos es mantener la universalidad del acuerdo, es decir, que los grandes players a nivel mundial en el tema de emisiones de gases de efecto invernadero se mantengan dentro de él. Hoy en día tenemos encima de la mesa la salida de Estados Unidos. No es una buena noticia pero ha servido para que el resto de players mundiales y estoy hablando de China, India o incluso la Unión Europea se ratifiquen en torno al acuerdo. Salirse del acuerdo no es tan sencillo, es un proceso que lleva como mínimo cuatro años y además tiene connotaciones negativas tanto en la cooperación internacional como en la financiación. Un futuro bajo en carbono dibuja una realidad muy diferente a la que tenemos hoy en día, por lo tanto las empresas deberán analizar qué papel juegan en ese futuro. Las nuevas tecnologías, las nuevas soluciones de mercado estarán ahí y las expectativas empresariales para abastecerlas son muy altas. Por ejemplo, estamos viendo que los mercados financieros comienzan a desarrollar métricas para analizar las inversiones futuras, identificando como muy atractivas aquellas que dan respuesta al reto de la descarbonización. Por último, poner de manifiesto que todos estos cambios contribuirán a la mejora de la calidad de vida de todos nosotros, aportando un futuro más limpio y sostenible.